hola amigos soy chufleto prime y hoy les iba a traer uno de mis dinosaurios de mi colección se trata de nada más del euclosepalus del gran libro de los dinosaurios y nada más comenzamos por el libro estos dinosaurios vienen con un libro este dinosaurio es de una colección de dinosaurios que van por numeración de fascículos y este es el número 19 en los cepalos los anquilosauridos dinosaurios de corazas acá dice lo mismo que acá es un sumario acá es una ilustración de los cepalos acá la de los anquilosauros grupo de lagartos acorazados acá dice de qué la especie sanchaña poseía una armadura natural que le convertía en un tanque acorazado andante este es el sanchaña un pariente del anquilosauros y del euclosepalus el anquilosauros tenía una cola rígida con la masa en el extremo de la misma podía proveer frivoltelearla de un lado a otro y tenía amenazada y se sentía amenazada la dice hemontonia uno de los géneros más representativos de los dinosaurios vivió al final de la secuencia de la hemontonia acá es la evolución de los dinosaurios de los anquilosaurios con las de anquilosaurios las diferentes proporciones y formas de las colas de las especies de este grupo de animales les brindaban distintos tipos de movimientos jurásico empezaron a aparecer de tránsito y empezaron a evolucionar acá dice de miragaya un dinosaurio que está emparentado con anquilosaurios pero son más con placas miragaya longicolium una de las características más distintivas de este este dinosaurio encontraría en miragaya portugal con la longitud de su cuello y de su cola que portaban espinas similares a las del quentrosauros es decir la con la miragaya es uno sauro son sabes este dinosaurio era especial porque fue el único sauropo encontrado en sanchón china cuya cola terminaba en una masa o garrote no se ha hallado hasta el momento otro sauro porque estará esta arma mortal en el en su cuerpo tiene una cola larga se posiciona con un garrote a cada del euclosepalus hallado en norte américa es tanquilosaurio está considerado el propio prototipo de la forma porque se anatomía reúne la mayor parte de las novedades evolutivas que se iniciaron con los hornetis que estirófonos aquí los alumnos el pésime más típico para el descubridor acá dice del peso 2 toneladas con 5 longitud 6 o 7 metros dieta herbívoras encontrado en albert alberta canadá el 18 de agosto del 1897 encontraron acá hablan de este es el escritor de los espalos acá los espalos está defendido de otro dinosaurio carnívoro acá dice que vivió a 65 millones de años está la evolución a qué especie es esta un demoledor golpe de la mano de la masa de un proceso de pan podría significar una muerte lenta para el tarbosaurus pariente del tiranosaurio rex acá la del más de los espalos está el primo de los cepalos serán famosos anquilosauros aparecen churashy pan 3 churashy world churashy world 2 y seguramente churashy world 3 hay una serie de churashy world también dice los anquilosauros anquilosauris fue uno de los dinosaurios servívoros con el cuerpo más protegido de todos por grandes placas ovales vivió hace unos 65 millones de años en américa del norte pesaba como un elefante estos los dientes eran en su mayoría más alto que a que anchos y muy pequeños en relación a su cráneo estaban perfectamente adaptados para masticar plantas esto que es osteodermo esta es una de las placas óseas que cubrían casi toda la piel de este dinosaurio esto dice en casi toda piel de este dinosaurio desde la cabeza hasta el final de la cola su función principal era endurecer la piel para proteger órganos internos del ataque de otros animales y aquí los auros pesaba 4 toneladas longitud 10 metros encontrado en canadá en montana estados unidos este es el ionigo dinosaurio un misterio que continúa el dinosaurio este este palentrón chino halló los primeros restos fósiles un ejemplar muy joven que vivió hace alrededor de 126 millones de años mucho tiempo acá dice formación si sean aquí los científicos recuperan diferentes piezas de lingos a vos este dinosaurio y de otros dinosaurios que a que cayeron al agua y luego fueron enterrados por la ceniza de los volcanes cercanos en el pasado esta región del dión y había densos bosques y largos lagos de agua dulce acá dice el devorador de peces imagen de este esqueleto del diáningosaurus este es el esqueleto paradoxus donde aparecen el resto de peces más marcas rojas lo que hizo suponer que había sido parte de la dieta del animal pudo haber sido el primero de los únicos dinosaurios orniticio que además de plantas se alimentaba de carne preguntar resolver se ve bien pero parece que sí 5 veces acá empezaba a 5 kilos longitud 34 centímetros encontraba en la formación león y en china sauro pelta escudos en la piel y saca este dinosaurio acorazado cubierto de placas y largas espinas y dueño de la una cola una larga cola una larga cola vivió durante el cretácico inferior a lo que hoy es américa del norte fue uno de su nombre El resto de estos pequeños anquilosaurios fueron descubiertos en Australia y ellos lo convierten en el primero de los grupos hallados en el hemisferio sur. Hasta hoy existe controversia acerca de la relación exacta de esta especie y los demás tirófonos. Tiene un nombre muy corto, peso de 300 kilos, longitud de 3 metros, encontrado en Kessland, Roma, Australia. Nada más de los dinosaurios, una huella, más huellas, más huellas, más huellas, más huellas, más huellas, y listo. Vamos a ver el dinosaurio. Este dinosaurio tiene como arrugas, digo, los plosepalus tienen como una especie de osteodermos que son como pinches que le sobresalen a algunos animales también de la vida real. Tiene como una cabeza muy armada con armadura. Tiene pinches acá, acá también. Tiene una cola gruesa. Tiene las patitas bien esculpidas. Qué lindo, eh. Este está como de movimiento. Tiene como arrugas. Es de un color como crema, marrón, amarillo, creo, los osteodermos. El ojo es de color verde, oscuro, con ojo con pupila negra, creo. Lengua me parece rosa. Y, a ver, tiene muy lindos colores. A ver, tiene hasta... Vamos a medirlo. Ah, perdón, me olvidaba. Tiene articulación en las patas. Articulación, articulación en la cabeza. Puede ser 360 grados. Destorcista, dinosaurio. La cola es articulada. Bueno, ahora vamos a compararlo con otros dinosaurios y después lo vamos a medir. Acá lo dice compararlo con otros dinosaurios. Como el suate de verdad, zorra, el profesor, la değon, el labio, la circulación, el labio. Y el carnesado. El clínico, la梱, la misma. En la cabeza. El iguannauón, la otra. Somos competencias, since then. En la tarde. Bueno, acá vemos con Amazonái. En mazal. más de largo mire y unos centímetros de alto es 9 centímetros de alto y bueno amigos con el blog los separos y su libro despediríamos el vídeo adiós amigos